Ese sí está bueno No, este está bueno para llevar No, este sí se lo va a llevar hasta abajo Ahí viene, aquí está Este es el último Y ya para la casa No, este sí está bueno Se me fue Se me fue Bueno, ya llegamos Y al ratito nos vemos Porque ya vamos a empezar a caminar Pero primero hay que ponernos la ropa para la pesca Por si nos mojamos Bueno, ya estamos aquí en el parqueo todavía Pero ahorita vamos a empezar a caminar Y vamos a ir a ver A ver Qué tal nos va esta mañana Bueno y Seguimos caminando Vamos a ir Este no está tan fuerte pero como que este se ve bueno. Voy a pasar ahí, para que te pases ahí detrás. Si ahí hay... Está chico, está un poco nuevo. Sí. Este sí me lo llevo. Sí, este sí está mejor. Es mejor. Está gordito. Está bueno, el colorcito. Otro para llevar. Y ya con este ya son tres las que tenemos. Bueno, a ver si están todavía. Y si, ya se fue el otro. Se me fue el otro, digo. ¿Se fue? Sí, se escapó. Ah, déjame ahorita lo checo. Bueno, teníamos... Tenía ya tres listos, pero se me fue el otro. No lo amareo bien, creo. Ok. Otra vez. Aquí está otro. Mira, otro más. Este está bueno también. Este está fuerte. Es decir, es divertido estar pescando así. Mira. Pero hay días que nos toca no sacar nada en todo el día. Voy a tratar de pelear este. Oye, ese le va a dar pelea. Este grande me está cansando. Sí. No, este no está tan grande, pero está fuerte. Está fuerte. Uh. Se lo... Lleva de un solo. Ah. Ah. Voy a sacarlo ahora, a ver si puede. Que va a salir esta. Oh, ese está bueno. Ah. Ah. Que va a salir esta. Oh, ese está bueno. Ah. 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 Mi mano. Ya se cansó ya. Descansar. Un rato. Ah. Oh, es que es tan grande. Mirá. no quiere salir estas son las peleas que me gustan no, no, pero este no lo voy a llevar ahí está, ya salió ya salió cálmate, cálmate, que te voy a liberar otro más espérate, espérate, espérate ahí está, y ya se fue está grande está grande el animalito y ya se fue ya se enganchó se reventó se reventó no se agarró bien, hay una rama ahí abajo sí, ahora sí no, ahorita voy a pasar, espérame voy a pasar de una vez ahí aquí, aquí déjame cañata sí es la que quiero ver mira ahí va uno sí y aquí estamos pasando las aventuras de Rin Tin Tin de Rin Tin Tin y ya logramos llegar y así como se a ver a ver suéltelo un poco bueno tengo que meterme más porque está bien hondo y estas son nuestras aventuras que obtenemos al venir a pescar hasta acá vas a arreglar uno ahí y vas a ver ahí está este y ya de regreso está helada el agua mira ni el camarón perdió no porque nada más estaba enganchado en una rama mira aquí está tú mira ahí enterito sí sí bueno voy a tratar de sacar otro porque ya se me metió como este ya ya se me rompió por algún lado parece aquí no se metió un poco de agua dentro jeje pero ya sabía que ¿qué? sí sí ayúdame bueno el celular está de atrás ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está es que sí hay hay gigantescos ok ok venga estuvo emocionante el día hoy no no esto es mi vida y estaba medio desprevenido mirando lo que estaba haciendo usted oh cuando miré ya casi me quedé sin un poco recorrido otro este no no este no lo hundió a ver si no lo hundió Oh, ese está bueno también Juan, no lo hundí No, no hundió el flotador ¿No? Ah, este sí me lo llevo también Mira Qué bonitos están Ay, pero Lo malo es que no dejan de pelear estos Mira, estos son los que yo quiero Como estos que están buenos todavía Oh, este es una hembra Oh, sí tiene un río de aquellos Ah Tiene un río frontal El mío dices Ok, pasen siempre Uno más Está fuerte, ¿verdad? Sí No se entrega, ¿eh? No, ¿verdad? No quiero oír, dice No, no, no ¿Cómo es ese? Sí 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 peleó esa Y peleó bien Oh, se enredó bastante Sí ¿Cómo lo ves? No, pues ahí Lo veo bien Y agarró pero un pez palo Mira Tiene bastante carne Sí Esta es la mía Mira Tiene bastante carne Esta, Dios Sí Es echa bastante carne Sí No, ese está bien No, yo lo voy a dejar Sí, está Está bueno Ah No, yo lo voy a dejar Al liberarlo Entonces Sí, pero ahí Están buenos Sí Mira Allá debajo del tren Como asoma en la zona No, yo lo voy a dejar M-hmm 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 ¿Qué es? ¿Qué es? M-c-c-c M-c-c 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 Sí y ahí está mira como sacuden la cabeza para soltarlo tenemos otro más voy a bajar ahí para que te sudes agarra mi tinaza puedo soltarlo más fácil está fuerte está fuerte es hermoso no quiere salir como sacuden la cabeza ya quiere irse si, como ese empezó calmado pero mira no quiere ok, lo voy a sacar de aquí ahí está otro otro más ya me está abogando no se quiere quedar quieto ahí está uno más liberar hay que soltarlo para que siga picando otra vez y ya se fue ahorita lo vas a sacar se te atoró otra vez ahí seguirle dando para poder llevar uno más ya tenemos dos ya listos ya están amarrados ahí bueno a ver si no se han soltado a ver si no se soltaron pero bueno vamos a seguir sacando más rápida el mismo creo hoy si ya te divertiste verdad hoy si ya sacaste un buen día chavales inviértete pero mi brazo no da más como te diviertes ahora y si hubiera sido con aquel allá aquí va uno enfrente enfrente de mí ahí está otro otro más ese sí está fuerte no no ahí está está fuerte pues mira uno jalando y el otro aquí no está grande ¿está buena esa? más o menos pero está fuerte cuidado ajá ajá ahora sacaste ahorita voy a sacar este también ahí aquí tengo uno enganchado y ahí está y ahí está el otro que ya salió ya no quiere salir ahí está ya salió con la con la es un poco más fácil que quitar es un poco más fácil quitar esta silla y ni meter el dedo ahí en la boca la verdad ahí está ahí está no te muevas no te muevas es que a mí me ponen los pelos para los niños que no ahí está y ya hay que dejarlo ir pero vete despacio y se fue a sacar más ven a ver si logramos sacar uno que esté más mejor para llevarlo si eso es lo que estoy buscando si daría un dólar por este empelito mira pero me he puesto hábil lo dejo así mira si va así cuando está muy duro el camarón no es bueno tampoco por eso así si no 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 si esta silla es totalmente diferente a la que yo así allá uno deja correr tal cual esto pero tú sientes el jalón así viste ese que salió para allá ajá aquí está oh si es que como esto si ya vienen algo cansado no pero aún así aún así verdad oh ese sí está bueno no este está bueno para llevar este sí se lo va a llevar hasta abajo mira dónde anda ahí viene aquí está este es el último y ya para la casa no ese sí está bueno no se me fue bueno no